¿Qué es el trabajo de un periodista especializado en ciencia y tecnología? El trabajo de un periodista especializado en ciencia y tecnología consiste en dar a conocer todo lo que los científicos y las científicas y los tecnólogos y las tecnólogas realizan en su día a día. Nosotros somos los que damos visibilidad a los proyectos, lo que hacemos es que la sociedad conozca de una manera más cercana, más amena y divertida también qué se esconde detrás de las paredes y de los laboratorios. Y de las universidades en muchos casos. La verdad que el periodismo científico no creo que sea ni cosa ni de mujeres ni de hombres, es cosa de personas que sobre todo lo más importante es que amen y se apasionen por aquello que hacen. Entonces yo creo que la capacidad de amar y apasionarse no tiene género.